Te gusta más? ¿Poneses en el bowl? Tres, chau. Ven, bravo. Tengo que ir. Fui, bravo. gray, corte. Tengo la mano. Tengo la mano, aguantado. Me muevo, tío. Me muevo. Me muevo. ¿Qué equipo soy? ¿Quién quiere eso? ¿Quién es uno luego? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Qué os toca, Álvaro? ¿Qué? ¿Qué os toca? Si va de 19 para 14. Me cago en la puta. Me gusta uno, ¿eh? Me gusta uno, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Abre, ámbito! ¿Esto qué es? ¡Qué! 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 ¿Quieres nada, le das a Mario para que tirase? ¡Sí! ¡Va, va! ¡Martín! ¡Quieres acá, está Mario para que tirase? ¡Va, mira! ¡Vamos, vayas, ve! ¡Vamos, vayas, ve! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos a Domingo! ¡Va, hasta los pies, cabrón! ¡Vayas! 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 Gracias.